Música Solo en el arrocero La locomotora recorre desde Charcas a Chajarí Carga emblemas antiguos, deseos de perpetrar Corpos inertes y un teléfono vacío Otro feriado inventado más Eres el toro de las malas costumbres Se abre paso por el cañaveral Muchos menguados quisieron carneamos Muchos también carneamos de esto En el estirio camino del salvoje brutal Busca una estela de libertad Expelliando desde la punta para así olvidar La irreverencia radical de su potestad Atacando con desprecio Obijado en el aparador Vendabales de corpulencia Estrujando su constrictor De donde vino no me acuerdo Porque lo hizo, no lo sé Él solo te mira desde lejos Tampoco le importa lo que ve No te preocupes, después se queda bien ¿Qué te parece?